De por vida voy a llevar el arte de Juan Salgado en mi entrebras. Mira que cosa más poética y más linda. Para mí ese es el honor más grande. Cada cliente es una persona que está dispuesta a llevar tu arte el resto de su vida. Para mí es el máximo honor. Es un honor doble de que tú le estés haciendo el arte a esa persona. Esa persona ahora se va a ir por ahí a pasear tu arte por el mundo entero. Tienes que frontear también. No todo el mundo se siente en esta silla. Mira papi, ya tú sabes.